Pues salió de imprevisto y me la pasé muy bien la verdad. Pues me gustó mucho el hotel, me gustó mucho, era lo que esperaba, estaba muy bonito la verdad. Es la primera vez que visitamos y quedamos encantados la verdad. Ya estábamos enfadados de estar encerrados, teníamos más de dos años encerrados. Aquí el clima está rico, aquí ya sabemos que se come bien, hay muchos lugares donde visitar, mucho que hacer, incluso los días son pocos. Me encanta venir a Mazatlán, me encanta principalmente la gente. Pues es la playa, lo turístico, el malecón, es un ambiente mucho, muy agradable, me fascina. Una semanita aquí en Mazatlán, vamos a recorrer el malecón, salí a los varecitos, al antro, a la playa, rico, a gusto.